mis amigas y amigos muy buen día que creen que regresé a la marshall's nuevamente a comprar todos los encargos que me hicieron del vídeo de ayer y vean hoy dios me encanta mercancía preciosa empezando aquí con las batitas para dormir vean están bellísimas me encanta estos son tamaños extra grandes y es de 17 dólares ahorita les digo la marca que la marca es tart y las marcas no nos llevamos bien aquí está esta de 13 dólares esta es una lara ashley vean muy pero muy buena esta marca la encargan mucho en brasieres en calzoncillos aquí está un vince camuro este es de 13 dólares vean hay tantas tantas muchas para el amor y la el día del amor y la amistad como esta en tamaño extra grande 17 dólares marca tahari con sus chorecitos y vamos a ver por arriba a ver qué cositas bellas más miramos vean mucho pantaloncito suelto si no quieren todo el set aquí está este de french affairs en 3x vean qué bonito está atorado ok ya el larguito y este es de oro cupo que se atore para poderles enseñar el precio pero no se quiere atorar 13 dólares mis amigas solamente 13 dólares y ya colgadito veanlo bien pijamitas y de la marca calvin en ligeritas 15 dólares solamente este es tamaño pequeño si son como yo y no les gusta dormir con pantalón porque me sobrecaliento en veces y luego me destapo y me da frío estoy un desastre en las noches están estos de 10 dólares dos chorecitos súper suavecita la tela igual como estos son dos chorecitos igual 10 dólares y 10 dólares por estos vean aquí están estos para las que sí son friolentitas en la noche 10 dólares con sus calcetines aquí veo un yus y colgado este es extra grande y se volaron los pantalones 8 estos se me hacen muy navideños verdad pero hay amigas la tela es para enamorarse de ellos suavecita rica vamos a ver qué tienen aquí en los doracitos que les cuento que hoy que regresé a comprar todo eso la tienda parece tienda nueva diferente todo lo habían movido de lugar y muchas de las cosas estaban en completamente lugares diferentes la gente estaba como lo que está buscando los 17 dólares por esta marca chahari y luego aquí están estos o para las que les molesta la luz en las noches 20 dólares en esta batita con esto incluido por 20 dólares me encanta el colorcito vean aquí están estas de 15 dólares es solamente la batita sí parece que aquí hay un set dónde está el set dónde lo miré aquí está este es born en marca L trae su pantaloncito la tela también se siente riquísima 17 dólares por estos y pues ya que andamos aquí de una vez les enseño este este es todo un onesie para uno vean déjenles les muestro cómo es que se van a ver así mis amigas así cuando se lo pongan este trae su headband por solamente 15 dólares bueno vamos a mirar las camisetas de hombre que les platico que pusieron más y se me hicieron bellísimas vean aquí hay brasieres de todas las marcas laura ashley 20 dólares por este set de tres jessica simpson estos de laura ashley son de 19 dólares son tres de ellos a ver si miramos algo de marca ok al puro pasó nada más para no entretenernos tanto aquí aquí miro unos náutica son dos esos se miran que están súper confortables no encuentro el precio no encuentro el precio 15 dólares es lo que están pidiendo por ellos escuchan los carritos andan saque y saque mercancía veo también mucho bebé que son así como tops por solamente 13 dólares son dos de ellos estos danzken por solamente 13 dólares también tienen calzones para aventar para arriba la verdad vean aquí están estos lucky brand veo que esta marca la traen mucho aquí a la marshall's por 17 dólares muchísisísimo que se ve esa marca alguien me dijo que ya dejaron de hacerla en no sé qué lugar así que andaban en busca de puro calzoncito de ese 3x por 10 dólares la verdad yo nunca la he usado ustedes díganme les gusta esta marca vamos a ver las fajitas así ven aquí empezamos con estos este es para cuando se pone uno algo que quiere que le esconde a toda la lonjita como quien dice lo molda a uno vean no lo digo yo lo dice ahí por 15 dólares este en grande este es hasta la parte de arriba de la cintura 15 dólares por este en tamaño L y luego también solamente tienen así las blusitas que también lo moldan a uno por 10 dólares y luego tienen el calzoncito alto por 11 dólares creo que es de la misma marca que acabamos de ver ahorita Skinny Girl igual este 11 dólares y estos parece que son en tamaño XL vamos a mirar los tamaños pequeños aquí están estos de 10 dólares estos ya son tamaños pequeños igual este vean aprieta bien la cintura de la marca Skinny Girl por 13 dólares aquí está este por 13 dólares marca náutica vean super apretadito de la cintura por 15 dólares vean en mi opinión yo siento como que estos aprietan más este tipo de tela porque está como más durita 10 dólares por estos de la marca Fe aquí están otros por 10 dólares también y en mediano mis amigas ya es como repetición nada más de lo que les he estado enseñando hasta ahorita así que vámonos vamos a mirar que otra cosa nos encontramos vean voy a hacer la sección de hombres para enseñarles lo nuevo que pusieron hoy pero no me pierdo la oportunidad de enseñarles estos lindos vestiditos de 15 dólares y luego aquí están este este es como un suit y este es de 20 dólares parece que lo tienen en extra chico y chico y luego estos de Olivia Reed por 15 dólares sueltecitos parece que tienen uno en todo negro de 13 dólares este de 15 dólares todo blanco y los que están en la parte trasera que son así de 20 dólares y vean que regreso a hacer algunas compras de las camisetas que les acabé de enseñar de los hombres ayer y ya pusieron nuevas y ya no hay casi ninguna de las que les enseñé ayer estos son tomis con su banderita pequeñita aquí por el mismo precio de estas que es 20 dólares y mis amigas para serles honestas estas las consigue uno por 25 dólares así que creo que el precio está buenísimo súper bien esta creo que es se las enseñé ayer 25 dólares ven pero las negras están en 20 vean ya nada se parece a lo que estaba aquí ayer estas son más tomis de 25 dólares las tienes ahora en anaranjado amarillo vean nada más que pigmentado el color y luego estas hace ratito no las tenían pero ya pusieron más que es exactamente lo mismo que miramos allá del otro lado mis amigas mi cámara no le hace justicia al negro este es un negro negro ok imagínense el negro más negro que puedan ver esto es así que no le hagan caso a mi cámara siempre les he dicho no le hacen justicia a los colores oscuros y aquí lo tienen en color menta por 20 dólares y vean nos movemos un poquito para acá aquí había unas Michael Kors pero ya no están se desaparecieron mis amigas ahora tienen Ralph Lauren por 25 dólares náuticas y más Ralph Lauren en color rojo vamos a buscar el precio ok porque ya ven que de repente si varía 25 dólares otra Ralph Lauren pero esta hay rayadita vean es muy mejor para acá para enseñárselas mejor 20 dólares también y luego una blanca en el mismo precio tienen también para el día del amor y la amistad vean solamente 13 dólares esta es en talla mediana wow que hawaiana y ni siquiera aquí está 13 dólares por esta oh esta está bella esta es una CK en mediano por 13 dólares y luego vean una Tommy en mediano por 15 dólares la tienen también en un azul están muy pero muy bien los precios camiseta Calvin toda blanca esta es de 22 dólares 22 dólares por esta en lilita también marca CK esta US Polo en mediano 13 dólares un rosadito pero este es Denim Flower me encanta el color ya ven que yo soy amante de los rosaditos 15 dólares tienen tanta pero tanta vean Calvin en todo negro esta me encanta 22 dólares y Michael Kors cuadradita por 22 dólares también vine para esta sección porque ando en búsqueda de una lonchera para mi esposo se me hizo tan bonito todo lo que tienen por ninguna parte he encontrado loncheras pero vean el montón que tienen aquí esta trae hasta su botella para el agua esto no es plástico es de vidrio porque sentía muy pesadita 13 dólares por esta pero creo que lo pesadito es que trae su tupperware aquí adentro que más trae trae dos de ellos así que por eso es que está un poco pesadita aquí está una muy muy frutera con su vaso está llenísimo no puede mover uno nada porque todo se cae esta es de 17 dólares una rosadita esta es de 15 dólares está aquí está muy bonita y pues ya de una vez que se cayeron estas pues les enseño este es el tamaño que ando buscando para mi esposo más o menos así pero creo que no tiene el precio no si lo tiene aquí en la parte trasera de 15 dolaritos eran tanta loncherita ven esta polar pack de 10 dólares está altita pero ya creo la encontré una a mi esposo aquí la traigo lleno de cosas esta me encantó para él porque es casi toda negra y es de 10 dólares y mis amigas como tienen cosas preciosas vean nada más tacitas por 8 dólares y esto por 13 dólares para ponerle unos dulcecitos ahí o algo no mis amigas aquí nos podemos quedar todo el día mirando 40 40 40 no 30 45 para meterlas al horno les digo que en esta llevo la carnita guisada estilo texas como no puede estar en texas todo el tiempo tuve que aprender cómo hacerla vean muchísimo vaso y está recién llegado no hay nadie aquí así que por eso me animo a mirar lo que tienen 13 dólares y luego 15 dólares vean está llenísimo y son tres tres cajas llenas pero bueno vamos a mirar acá de este lado donde está más fácil un vasito con su popote por 8 dólares esto me encanta porque así no se termina quebrando un diente con lo plástico de la parte de arriba ya ven yo tengo que regresar al dentista que me termine mi trabajo dental este marzo así que ahí voy a andar vámonos todas a dentista en algodones para no ir sola 10 dólares por este y luego me encanta el tamaño súper grande otros 10 dólares estas botellas también están súper nada más que eso si le tengo miedo al metal porque yo con la carrera que cargo todo el tiempo si me quebró un diente 7 dólares por esto y luego otros 10 dólares por esto y tazas mis amigas no sería wow que son estos monstruos de 40 dólares vean nada más y acá son otros más pequeñitos de 30 super grandes son titans vean nada más 16 tazas de agua 1.05 galones 4 litros quiero decir y la marca es esta maná vámonos mis amigas que todavía tengo que ir a la ross ya ven que todo el tiempo que ando aquí es vuelta redonda todas las tiendas gracias por haberme acompañado las quiero mucho las miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me las bendiga adiós mis amigas miren lo que encontré aquí una olla para el horno pero esta forma de corazón cuánto es el precio 35 dolaritos de Gracias.